Gracias. 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 Mande. En el patio. Gracias. Gracias. y ah 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 ¿Pero ahorita no voy a lavarse? No, no voy a lavarse Te voy a lavar la ropa Te voy a lavar la ropa Sí, sí Creo que alguien solo limpió ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Otro Tenga pa y conversations Otro 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 Gracias. ¡Pá! ¡Alguna! ¡Una escoba se rompió! ¡Pá! ¡Una escoba se rompió! ¡Pá! ¡Una escoba se rompió! ¡Buenas escobas! ¡Buenas feridas! para... ¿Quieres buscar a propósito? A propósito, esto lo hiciste queriendo. ¿Y queriendo? Queriendo. Hiciste algo a ver, pero fue una silencio. ¿Y qué vamos a explicar al hijo? A lo mejor sí. ¡Opa! 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 Papá, mamá, ¿no? Papá, ¿alguien me ciclo por qué una facilita? Papá, no te preocupes, no te preocupes. Papá, ¿no se usa una facilita? Papá, ¿no se usa una facilita? Papá, ¿lo te gusta? Papá, ¿no? Cuando haces algo queriendo hacerlo Y se le puede hacer a alguien a propósito Cuando le pegas a alguien a propósito es porque le querías pegar Si Que no fue un accidente a pegar No, dije que no es por accidente Que no es por accidente Y porque fue a propósito y le pregunté a alguien a propósito No, no, porque creo que no sabes Tú sabes, ¿verdad? No No Ven No ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?